Y con motivo del 69º aniversario de la Revolución Argelina, el presidente de la República, Abdelmajid Tebbun, recibió este jueves también cartas de felicitación de numerosos líderes mundiales, a saber, su homólogo ruso Vladimir Putin, su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, su homólogo alemán Frank Wall Sinner, y su homólogo azerbaiyano Elam Aliyev, además de otros dirigentes como de los de la República Islámica de Pakistán, Irán, el Reino de Bélgica, Italia, la República de Malawi, la República de Hungría, la República de China.